Buenas tardes, muchísimas gracias, señora presidenta, señores y señores procuradores. Quisiera, en primer lugar, agradecer su presencia en esta Comisión de Economía y Hacienda, ante la que comparezco por primera vez en esta legislatura para informar sobre las principales líneas previstas en los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2023 en lo que respecta a la Consejería de la Presidencia. Estamos ante un curso económico complejo que aún se ve afectado gravemente por los efectos de la pandemia de la COVID y de la crisis económica que padecemos y que se ha visto agravada por la injusta invasión rusa de Ucrania. Por ello, el gobierno del presidente Mañueco trabaja para defender a nuestros ciudadanos desde el primer día. Así, en el primer consejo de gobierno de esta legislatura aprobamos un ambicioso plan anticrisis, rebajando la presión fiscal, bajando impuestos, especialmente en el medio rural, dando ayudas a las familias vulnerables, adoptando distintas medidas para el sector del transporte y de la eficiencia energética. En definitiva, una batería de medidas que suponen un esfuerzo directo por parte de la Junta de Castilla y León de más de 470 millones de euros. Y en estos presupuestos para 2023 volvemos a dejar claras las prioridades de este gobierno, la creación de empleo, la mejora de los servicios públicos y el compromiso con el medio rural. Quiero en estas mis primeras palabras agradecer el trabajo e implicación de todo el equipo directivo y del personal de la consejería en la elaboración de estos presupuestos. Se tratan de los presupuestos más altos en la historia de Castilla y León, 13.809 millones de euros, un 12,35 por ciento más que los últimos presupuestos aprobados en 2021. Pero no son solo los presupuestos más altos de la historia, también son los más inversores y con menos impuestos. Nuestro objetivo no es otro que buscar el beneficio de todos los castellanos y leoneses, las personas de nuestra tierra. Para ello avanzamos en la transformación e impulso de nuestra economía, creamos empleo estable, garantizamos la calidad de vida y de oportunidades que ofrece Castilla y León, protegemos a las familias, favorecemos la innovación y digitalización, apoyamos nuestro medio rural, ofrecemos unos servicios públicos de calidad. Castilla y León cuenta con una política fiscal moderada y justa, con una bajada de impuestos que nos consolida como la cuarta comunidad autónoma con mayor competitividad fiscal. Esta reducción de la carga fiscal beneficia principalmente a las familias, jóvenes, emprendedores, autónomos y pymes, especialmente del medio rural. Las cuentas de 2023 incorporan unos beneficios fiscales que aumentan un 60%, duplicando los existentes en 2018 y alcanzan los 600 millones de euros para reducir el impacto de la subida de precios y contribuir a impulsar la economía. Se trata del presupuesto más inversor con 2.634 millones de euros, un 55,4% más que en 2021, destinados a la modernización y transformación de la economía regional. Así, el 74,56% de estas inversiones se dirigen a los principales sectores económicos. El presupuesto de la Consejería de la Presidencia que hoy presentamos se incrementa en un 10,73%. Dispondremos, por tanto, de 176,21 millones de euros frente a los 158 millones del presupuesto equivalente aprobado en 2021. Señalar que el crecimiento del presupuesto de esta consejería se sustenta con fondos de carácter principalmente autónomo, ya que tan solo 2,8 millones de euros proceden de fondos europeos, poco más del 1,5% del total. Unos presupuestos que apuestan por los siete grandes ámbitos o pilares que competen a nuestra consejería, dando respuesta a los desafíos de nuestras entidades locales, nuestros paisanos en el exterior y su posible retorno, nuestros empleados públicos, atendiendo a los ciudadanos, buscando siempre la transparencia y la participación en nuestro actuar, simplificando la vida de las personas, haciéndola más sencilla, como les dije al inicio de esta legislatura. Unos presupuestos, en definitiva, que son la traslación de la doble vertiente de actuación de la Consejería de la Presidencia, una externa y otra más interna. Así, quiero destacar cinco grandes apuestas. En primer lugar, un presupuesto comprometido con nuestras entidades locales. Así, el Plan de Cooperación Local vuelve al máximo histórico marcado en el año 2010. Para este año 2023 dispondremos de 472 millones de euros para la cooperación económica con nuestras entidades locales. La Consejería de la Presidencia confirma su municipalismo destinando 110 millones de euros, más del 62% de nuestro presupuesto, al Fondo de Cooperación Local General. Un presupuesto que se ve incrementado en un 31% respecto al del año 2021. Un fondo en el que se incluyen otros 20 millones de euros dirigidos al Fondo de Cohesión Territorial, así como al refuerzo de las oficinas de asistencia a los municipios, con un incremento superior al 37%. En segundo lugar, un presupuesto responsable con los que están fuera. Así, incrementamos en un 74% nuestro presupuesto para la atención de nuestros ciudadanos en el exterior y al retorno del talento castellano y leonés. Aumentamos en un 103% las ayudas dirigidas a los castellanos y leoneses y sus comunidades en el exterior y fomentamos el retorno de nuestros ciudadanos a Castilla y León, aumentando el presupuesto un 150%. En tercer lugar, un presupuesto solidario con quien peor lo está pasando. Así, nuestra voluntad con los más desfavorecidos es clara y rotunda. Incrementamos la cooperación para el desarrollo en un 25%. En cuarto lugar, un presupuesto que atiende al ciudadano. Así, y por lo que se refiere a nuestra actuación más interna, un plan de expansión rural del 0-12, presentado la semana pasada por el presidente Maño Consoria, que incrementa en un 11,25% las partidas destinadas a la atención al ciudadano y mejora las estructuras y dotación de los servicios periféricos y ultraperiféricos, apostando por la digitalización e innovación con el proyecto del Gobierno del Dato, al que dedicaremos 2,5 millones de euros en las próximas tres anualidades, correspondiendo a este 2023 casi el 43% de este presupuesto, más de un millón de euros. Y en quinto lugar, un presupuesto eficaz en la gestión de nuestro empleo público y que valora el trabajo de nuestros empleados. Resaltar que la calidad de nuestros servicios públicos pasa por tener unos empleados públicos formados, preparados y de los que nos sentimos orgullosos. Quiero agradecer su trabajo, compromiso e implicación. En definitiva, un presupuesto de la Consejería de la Presidencia que nos va a permitir avanzar en la modernización de Castilla y León de nuestros pueblos y ciudades, haciendo de nuestra tierra una tierra de oportunidades. Señorías, una vez señaladas las apuestas fundamentales, estructuramos la comparecencia en las siete prioridades que señalé como fundamentales al inicio de esta legislatura. La primera de ellas, nuestra razón de ser, las entidades locales de Castilla y León. El compromiso que este Gobierno, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, tiene con el municipalismo de Castilla y León no admite duda. Un compromiso con todos nuestros municipios, los grandes y especialmente los pequeños del medio rural, con nuestras diputaciones provinciales, con las mancomunidades municipales y otras entidades asociativas, así como con la comarca del Bierzo. Un compromiso con la garantía de la prestación y la calidad de los servicios públicos locales que se prestan por las entidades locales con dedicación y responsabilidad. Un compromiso con la actualización y modernización de nuestros pueblos y ciudades mediante la renovación de las infraestructuras y equipamientos que sirven de base para la prestación de los servicios públicos. En definitiva, un compromiso real y cierto con el impulso y el desarrollo sostenible de la comunidad desde lo local. La cohesión social y territorial de la comunidad es uno de los grandes objetivos de esta legislatura. Por ello, cumpliendo con este compromiso, en el inicio de la misma se aprobó un nuevo fondo de cohesión territorial como mecanismo que contribuya a equilibrar el crecimiento económico interterritorial y desde un punto de vista social lograr que el nivel de desarrollo, prosperidad, bienestar y de igualdad de oportunidades sea homogéneo en todo el territorio de Castilla y León. Este fondo, como nuevo instrumento de cooperación económica destinado a los municipios del medio rural, que tiene un carácter estable y una dotación anual de 20 millones de euros, se suma ya al resto de la cooperación económica que hemos venido configurando. El objetivo último de la garantía en la prestación de los servicios públicos de los municipios con calidad en nuestra comunidad ha determinado que el pasado 22 de septiembre se aprobara por la Junta de Castilla y León el decreto 36 barra 2022, que quizá no tiene un reflejo económico importante, pero que resulta básico para nuestro mundo rural, dado que regula los procedimientos de selección y nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y se crean y regulan las bolsas de trabajo autonómicas para la provisión interina de dichos puestos. Con este nuevo decreto queremos aportar soluciones a una cuestión que preocupa no solo a los responsables municipales, sino también a la Junta de Castilla y León, y debería preocupar y mucho al Gobierno de España, quien tiene gran parte de las competencias en materia de función pública de este colectivo de funcionarios locales de carácter nacional, entre ellas la oferta de empleo público. Me estoy refiriendo a la falta de cobertura de los puestos de secretario intervención, que insiste en muchos municipios pequeños y no tan pequeños, problema que no es exclusivo de Castilla y León, sino que se extiende a otras comunidades autónomas de España y que se pueda agravar en los próximos años como consecuencia de las jubilaciones de los actuales profesionales. En estos presupuestos para 2023 se contemplan 120.000 euros para hacer efectivas las previsiones del citado decreto. Y en este sentido ya estamos trabajando en la organización del curso de acceso para que las personas interesadas puedan formar parte de estas bolsas de trabajo de secretaría e intervención, cuya convocatoria se realizará próximamente. Este año 2023 es especialmente importante para las Administraciones locales, pues en el mes de mayo se celebran elecciones en nuestros ayuntamientos y pedanías. Por lo que quiero enviar un mensaje de tranquilidad a los futuros alcaldes y alcaldesas del medio rural que resulten elegidos en dichos comicios. Pues trabajamos para que al inicio de esta nueva legislatura local estén constituidas y en funcionamiento estas bolsas de trabajo para poder atender las necesidades de cobertura de estos puestos de trabajo de secretaría e intervención mediante procesos ágiles y con la garantía de que los integrantes de estas bolsas han tenido un proceso riguroso de formación y han superado un examen que les permita desarrollar con solvencia las funciones propias de estos funcionarios en los ayuntamientos de destino. Les digo más. Nuestra labor no se quedará en formar al personal interino. Haremos un seguimiento de estos profesionales en sus puestos de trabajo, tutorizando y ayudándoles en sus múltiples labores diarias para que puedan desarrollar con seguridad las funciones que les corresponden. Para ello, contaremos con la siempre inestimable y valiosa colaboración de las diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo, mediante sus servicios de asistencia y asesoramiento a los municipios, los SAM. En relación con las próximas elecciones de mayo, también les señalo que será la Junta la que convoque por primera vez y en concurrencia con las elecciones locales, las elecciones en las entidades locales menores, las pedanías. Castilla y León cuenta con 2.208 de las 3.680 de toda España, un 60%, y contribuirá en los gastos que ello conlleve. Con ello, se garantiza el derecho al voto de los residentes en estos núcleos menores, en línea con la vocación municipalista y de apoyo a las zonas menos pobladas que lleva a cabo la Junta de Castilla y León. Estamos a la espera de la firma de un convenio con el Ministerio del Interior a efectos de coordinar la actuación de las dos administraciones en los diferentes procesos electorales. El plan de cooperación local para este próximo ejercicio asciende a 472,2 millones de euros, casi un 36% más que en 2021, de los cuales 110 forman parte de la cooperación económica local general, con un incremento del 31%. Y 362,3 millones de euros forman parte de la cooperación económica local sectorial, con un incremento superior al 37%, y que son coordinadas por la Consejería de la Presidencia en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de administración local. En este sentido, antes de finalizar este ejercicio, iniciaremos el procedimiento que lleve a la aprobación de un decreto que regule el registro de ayudas a las entidades locales por la comunidad de Castilla y León, tal y como me comprometí al inicio de la legislatura. Con estas cifras del plan de cooperación local para 2023, recuerden, 472,2 millones de euros, prácticamente se alcanza la cifra más alta que ha tenido este plan en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, la del ejercicio 2010. Sin duda, es una extraordinaria noticia para las entidades locales. En relación con la financiación local de esta Consejería de la Presidencia, vamos a continuar desarrollando las políticas de éxito que pusimos en marcha en el año 2020, que produjo efectos muy positivos en la recuperación económica, la cohesión social y especialmente en el empleo. Sin duda, fue una decisión acertada y extraordinariamente efectiva a la vista de los resultados reportados de la que se ha beneficiado el conjunto de la sociedad y que ha puesto de manifiesto que el impulso de la Administración autonómica, de políticas inversoras, junto con la colaboración de las Administraciones locales y el sector privado, moviliza recursos, crea empleo y moderniza los servicios públicos, configurándose, por tanto, como una fórmula de éxito que ha sido y será de gran utilidad para mejorar la vida de la comunidad y la cohesión territorial. La participación de las entidades locales en las medidas de reactivación económica ha resultado ser un elemento clave en el éxito de los fondos ordinarios y extraordinarios que ha puesto de la Administración autonómica a su disposición. Por ello, consideramos imprescindible dos actuaciones de cara al próximo ejercicio. En primer lugar, reiterar la petición al Gobierno de España para que los nuevos presupuestos generales del Estado articulen partidas que doten de nuevos fondos dirigidos a consolidar la dinamización de la economía local impulsada por la Junta de Castilla y León durante los ejercicios pasados. Y, en segundo lugar, desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir apostando por las Administraciones locales, por lo que promoveremos medidas que favorezcan su capacidad de gestión. Este próximo año queremos perfeccionar la tramitación de los instrumentos de financiación local, mejorando la agilidad en el pago de tal forma que las cuantías que les corresponden de los fondos incondicionados las perciban a principio de año, lo que va a dotar de mayor liquidez a las arcas municipales y provinciales para que puedan planificar y ejecutar sus proyectos desde el inicio del ejercicio. Por otra parte, continuaremos la política de dirigir parte de las subvenciones del Fondo de Cooperación Económica Local General a medidas inversoras por las entidades locales que contribuyan a la dinamización de la economía local y se mantiene la vinculación de parte de las subvenciones de este fondo a la lucha contra la despoblación. El nuevo presupuesto recoge las cuantías que se van a destinar para el ejercicio 2023 a la financiación local, tanto a las transferencias incondicionadas del modelo de participación de las entidades locales en los ingresos propios de la comunidad, como a las ayudas o subvenciones de la cooperación económica local general. La dotación de estos dos fondos de financiación para este próximo ejercicio 2023 será de 73,8 millones de euros, resultado de la aplicación de los criterios de actualización previstos en la Ley 10 barra 2014, que regula a los mismos. Así, la participación de las entidades locales en los impuestos propios de la comunidad asciende a algo más de 14 millones. Por otra parte, el Fondo de Cooperación Económica Local General será de 59 millones 714 mil 81 euros, incrementándose en un 10,55% respecto al ejercicio anterior que se corresponde con la evolución de los ingresos no financieros de la comunidad. A estos dos fondos del modelo de financiación se sumó en este año 2022 la primera convocatoria del Fondo de Cohesión Territorial para lo que se generó un crédito de 20 millones de euros. Para este próximo ejercicio 2023, el proyecto de presupuestos contempla por primera vez la correspondiente partida presupuestaria con una consignación de 20 millones de euros para seguir avanzando en esta cohesión social y territorial. Como saben, la financiación y la cooperación económica con las diputaciones provinciales para 2023 no solo procede de los dos fondos ya aludidos. La principal novedad de este próximo ejercicio es el significativo incremento de las cuantías que vamos a destinar a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo en las subvenciones para el mantenimiento de los servicios de asistencia y asesoramiento a los municipios. Queremos reforzar estos servicios para que tengan mayor capacidad de apoyo del funcionamiento ordinario de los municipios, de sus provincias y especialmente ayudar a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones con mayor presencia y cercanía, como les he señalado anteriormente. En este sentido, en el presupuesto para 2023 alcanzamos los 3,74 millones de euros en ayudas para el mantenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios, lo que supone un incremento del 36,5%, es decir, un millón de euros más. Por otra parte, continuaremos con las líneas de ayuda del Fondo de Cooperación Local a las Diputaciones Provinciales para sus políticas de atención a las personas del mundo rural que necesitan una especial protección social, con 4,1 millón de euros. Y del mismo modo, se mantienen las ayudas a las diputaciones provinciales destinadas a la actualización de la encuesta de infraestructura y equipamiento local. Estas tres actuaciones suponen que las ayudas destinadas a entidades supramunicipales en 2023 ascienden a casi 9,5 millones de euros. Por lo que se refiere a las mancomunidades, en este 2023 volveremos a convocar subvenciones destinadas a mancomunidades de municipios y otras entidades locales asociativas con la finalidad de apoyar a estas entidades en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales que se prestan de forma mancomunada. Mantenemos nuestro compromiso, asumido al inicio de la legislatura, de continuar apoyando el asociacionismo municipal voluntario como fórmula eficiente para la prestación de los servicios públicos locales. Para el próximo ejercicio vamos a intensificar notablemente el esfuerzo en esta línea de subvenciones, elevando estas ayudas hasta los 11 millones de euros, lo que supone un incremento del 90%. Estos presupuestos para 2023 recogen los compromisos económicos del convenio entre la Comunidad de Castilla y León y el Consejo Comarcal del Bierzo, que se actualizó en octubre de 2020. Por ello, dedicamos 2,26 millones de euros a financiar sus gastos de funcionamiento. También se consigna en el presupuesto una partida destinada a inversiones generales con arreglo al compromiso asumido en dicho convenio. Y, por otro lado, estos presupuestos reflejan la colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias mediante una ayuda de más de 0,5 millones de euros. Como ven, señorías, el análisis de las cifras del presupuesto para este año destinadas al mundo local a través de su financiación vuelven a reflejar el compromiso, como les he dicho, de este Gobierno con el municipalismo. El segundo de los pilares hace referencia al diálogo territorial e institucional. Una de las prioridades de la Consejería de la Presidencia es profundizar en la colaboración y cooperación institucional con el Estado y con las comunidades vecinas. Se continuarán los trabajos de cooperación con el Estado en los diversos ámbitos en los que estos se encauzan. Se seguirá participando de forma habitual en las conferencias sectoriales y, en el caso de que se afronte la necesaria y querida reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, participando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es necesario que las conferencias sectoriales sean siempre el lugar de encuentro donde se plasme el verdadero espíritu del Estado de las autonomías. De igual manera, avanzamos en los acuerdos generales de colaboración que tenemos suscrito con las comunidades autónomas vecinas. La renovación del protocolo general con la Asunta de Galicia está en plena negociación. Estamos avanzando en nuevas propuestas de colaboración prioritarias para ambas comunidades, como es el desarrollo del Corredor Atlántico Noroeste, así como la definición de una estrategia logística común para ambos territorios o nuevas iniciativas orientadas a mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, especialmente a los de las zonas limítrofes de los dos territorios. Uno de los pilares de esta colaboración será favorecer centros compartidos de castellanos y leoneses y de gallegos residentes en el exterior en aquellos lugares donde la presencia de ambos colectivos o de alguno de ellos sea menor y no tengan sede propia. Asimismo, hemos avanzado en el texto definitivo del protocolo con la Comunidad de Madrid y que contiene un nuevo marco de colaboración más amplio que el anterior, ya que se limitaba a áreas sociosanitarias. El futuro acuerdo, además de los temas sanitarios y de los servicios sociales, abarca otros espacios de colaboración como la movilidad, la formación, facilitando el intercambio de prácticas para los alumnos de formación profesional entre empresas de las dos comunidades autónomas, el medioambiente y los espacios naturales limítrofes, la cultura y el turismo, o en materia económica implicando al tejido empresarial de ambas comunidades. El tercero de los pilares es el que nos habla del exterior. El gobierno del presidente Mañueco apuesta por nuestra tierra, pero no olvida, sino que protege y defiende tanto a los castellanos y leoneses que nos representan fuera de nuestra tierra como a aquellas personas que viven en un entorno y bajo unas circunstancias realmente difíciles. Muestra de este compromiso en este proyecto de presupuesto para 2023 es que se destinan casi ocho millones de euros a nuestra acción exterior. Esto supone un crecimiento del 31% respecto a los presupuestos de 2021, especialmente en materia de ciudadanía castellano y leonesa en el exterior y en cooperación para el desarrollo, materias a las que me referiré más adelante. En relación a los tres grandes ámbitos de nuestra acción exterior, significarles lo siguiente. El primero, las relaciones tanto con la Unión Europea como con las regiones centro y norte de Portugal y que tienen especial importancia para Castilla y León como región europea y fronteriza. Este próximo año queremos intensificar nuestras acciones en estos ámbitos. Por ello, nuestro presupuesto para atender estas actuaciones experimenta un crecimiento de casi el 14%. Las relaciones entre Castilla y León y Europa tienen una doble vertiente. Por un lado, queremos trasladar las preocupaciones, prioridades e intereses de Castilla y León y reforzar nuestra presencia en las instituciones de la Unión. Y por otro, estimularemos la presencia e imagen de Castilla y León en Europa como territorio innovador e inteligente. Para todo ello, contamos con la delegación permanente de Castilla y León ante la Unión Europea y su personal. En el año 2023 retomaremos el programa de becas para la realización de prácticas en materia de asuntos europeos en la delegación. Este programa tendrá una duración máxima de 24 meses y estará dotado con algo más de 100.000 euros. Señorías, ha quedado ya patente nuestra voluntad política de volcarnos en el estímulo e impulso de la cooperación transfronteriza con Portugal con las visitas realizadas los días 10 y 11 de octubre a Oporto y Coimbra, reuniéndonos tanto con el presidente de la región norte como con la presidenta de la región centro y firmando sendas, declaraciones de apoyo a los planes estratégicos con ambas regiones. En el ámbito de la cooperación con Portugal, en el año 2023 se presenta como un reto. Tras aprobar en agosto de 2022 la Comisión Europea el nuevo programa Interreg España-Portugal 2021-2027 dotado con 320 millones para todo el periodo, a finales de este año está previsto que se publiquen las dos primeras convocatorias del programa. La primera, orientada a financiar la elaboración de las estrategias multisectoriales de las denominadas áreas funcionales aprobadas por el programa. Y la segunda, a financiar proyectos orientados a superar los obstáculos fronterizos con un enfoque transformador, contribuyendo a la eliminación de esa frontera invisible que aún subsiste. Como es lógico, presentaremos candidaturas para estas estrategias multisectoriales y proyectos. En segundo lugar, la Administración autonómica tiene una larga trayectoria en la atención y apoyo a su población residente en el exterior, en el extranjero o en otras comunidades autónomas y a la población retornada. Algo que se ve reflejado con el casi millón y medio de euros previstos en este proyecto de ley de presupuestos, un 74% más que en 2021. De este casi millón y medio destinamos 875.000 euros para la atención de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y sus comunidades, lo que supone un incremento respecto al proyecto de presupuesto de 2022 de un 103%. Permítanme detenerme solo en alguna de las principales actuaciones que llevaremos a cabo en esta materia. Serán, entre otras, las siguientes. Destinaremos 150.000 euros a la línea de ayudas destinadas a castellanos y leoneses en el exterior que se encuentran en condiciones de especial necesidad, un 25% más. Con la finalidad de construir la memoria de la inmigración, retomaremos nuestra colaboración con entidades y centros de referencia en materia de estudio e investigación sobre la inmigración castellana y leonesa. Para ello, destinaremos un crédito de 50.000 euros. Reforzaremos de forma muy notable nuestra colaboración con las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y sus federaciones, destinando a estas medio millón de euros, un 92% más. Esta dotación económica se destinará, entre otras actuaciones, a promover la creación de centros castellanos y leoneses en el extranjero, especialmente en Europa, y en el marco del Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, colaboraremos con la Diputación Provincial de Soria para la rehabilitación del edificio de la Casa de Soria en Madrid, con la finalidad de poner en valor esta comunidad castellana y leonesa, dándole mayor visibilidad y que, a su vez, dicho edificio pueda servir como Casa de Castilla y León en Madrid, constituyendo un nexo de unión para casi 370.000 castellanos y leoneses que residen en la capital de España. Por otro lado, en el proyecto de presupuestos para 2023 en materia de fomento del retorno, aumentamos en casi un 150% nuestra aportación, 620.000 euros frente a los 250.000 euros destinados en 2021, realizándose, entre otras, las siguientes actuaciones y programas. Programa de ayudas, pasaporte de vuelta, dirigidas a apoyar y facilitar el retorno a Castilla y León de los emigrantes castellanos y leoneses residentes en el extranjero, así como a facilitar la integración social de los ya retornados. Se prevé destinar a este programa la cantidad de 250.000 euros. Como principal novedad, implantaremos un nuevo programa de ayudas al retorno destinado a los castellanos y leoneses residentes en otras comunidades autónomas de España. A esta actuación se prevé destinar un importe de 150.000 euros. Retomaremos en el año 2023 dos programas de retorno temporal a Castilla y León paralizados desde el año 2019, como son los programas Encuentro y Añoranza. Por último, promoveremos la creación de una red de contactos en el exterior en la que participarán, entre otros, las asociaciones de empresarios de Castilla y León en el exterior, las ASILES, y otros profesionales castellanos y leoneses que trabajan fuera de la comunidad y a la que dedicaremos 50.000 euros. En tercer lugar, Castilla y León viene demostrando su solidaridad con la ejecución de programas de cooperación internacional desde 1994, casi 30 años. En un momento de crisis multinivel como el actual y a pesar de los ajustes presupuestarios que esta situación provoca, la Junta de Castilla y León apuesta firmemente por esta política y prevé destinar a estos programas 6 millones de euros, un 25% más que en 2021. Las principales líneas de trabajo de cada una de las modalidades de cooperación son, en primer lugar, como saben, Castilla y León tiene una trayectoria de respuesta rápida a los llamamientos internacionales de ayuda ante catástrofes. Esta respuesta la articulamos a través de organismos especializados en acción humanitaria y coordinados con el conjunto de los actores de la cooperación española. A ella destinaremos un montante total de 525.000 euros en 2023, lo que se supone un incremento de 320.000 euros, es decir, un 156% más de lo presupuestado en 2021. En segundo lugar, la cooperación económica no reembolsable es el apoyo a proyectos de inversión en infraestructuras y en capital humano para promover el desarrollo en países empobrecidos. A estas líneas de trabajo se destinarán más de 4,2 millones de euros, casi un 18% más respecto al presupuesto de 2021. Y, finalmente, destinaremos más de 825.000 euros a la educación para la transformación social y la ciudadanía global con la finalidad de informar y favorecer el cambio de actitudes y valores de las personas, promoviendo una sociedad comprometida, solidaria y con capacidad crítica que responda con corresponsabilidad a los retos que el consenso global nos plantea. El cuarto de los pilares es, como saben, la concordia entre todos los castellanos y leoneses. Señorías, como ya señalé al inicio de esta legislatura, nuestras actuaciones deben promover la reconciliación y la concordia en torno a nuestro pasado común, cerrar heridas y no reabrirlas. No debemos buscar un enfrentamiento que difícilmente puede llevarnos a buen destino. Desde la Junta de Castilla y León mantenemos la colaboración institucional a través del plan cuatrenal para el periodo 2021-2024, que reporta a nuestra comunidad un millón de euros durante este periodo, 240.000 euros para ejecutar en este próximo 2023. Previsiblemente, el Consejo de Gobierno de esta semana aprobará la concesión de dos subvenciones directas, una a asociaciones para la localización, exhumación e identificación de víctimas y otra a las universidades públicas de Castilla y León para la realización de actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados conseguidos y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Así se mantiene la actuación de la Junta para la localización, exhumación e identificación de desaparecidos y se seguirá fomentando estas actuaciones bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como los valores democráticos de concordia. Se continuará colaborando con las universidades públicas de Castilla y León para fomentar la realización de trabajos y estudios en esta materia. El pasado mes de junio se concluyó el mapa de fosas documentándose 680 fosas en Castilla y León. Entendemos que el mapa de fosas es un elemento cambiante, por eso mantenemos el apoyo a los estudios que realizan las universidades para el obligatorio reajuste de estos datos. De igual manera, marcaremos líneas comunes de actuación con las entidades locales y en el ámbito de las instituciones europeas promoveremos en el marco de las ayudas de la Unión proyectos en materia de localización y exhumación pero también en materia de dignificación de las víctimas. El quinto de los pilares es el relativo al empleado público. Las personas, nuevamente las personas, son el recurso más valioso de cualquier organización. Nuestros empleados públicos son el corazón y el cerebro que hacen funcionar todo el engranaje administrativo con su trabajo, esfuerzo, talento y capacidad. De ahí la importancia de la gestión del empleo público que redunda en una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía. Los presupuestos que presenta la consejería tienen una finalidad clara, lograr una gestión buena, eficaz y moderna del empleo público. Para ello destinamos más de 10 millones de euros a este fin. Antes de nada, no puedo olvidar la importante labor que desempeñan las organizaciones sindicales para la consecución de una política de personal real, efectiva y dinámica que permita adaptar en cada momento los intereses del empleo público con las necesidades manifestadas por el personal al servicio de la Administración autonómica. Para ello destinamos más de un millón de euros a financiar los gastos de funcionamiento y la actividad sindical de las secciones y organizaciones sindicales de mayor implantación y con especial audiencia a la Administración autonómica para el ejercicio de su actividad sindical. Quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a la labor integradora que realizan las organizaciones sindicales en el diseño de las políticas de personal y en la gestión del empleo público. Desde esta consejería trabajamos con una idea clara, implementar políticas de personal que redunden en la mejora de las condiciones laborales e intereses profesionales de nuestros empleados públicos, porque sólo así lograremos el objetivo final, dar la mejor atención a los ciudadanos de Castilla y León. Así, uno de los objetivos prioritarios de esta consejería es reforzar las políticas de selección de personal. Es preciso contar con las personas con las mejores capacidades destinándose a ello más de medio millón de euros a procesos selectivos. En el ejercicio 2023 continuaremos con la ejecución de las ofertas de empleo público aprobadas por la Junta de Castilla y León. En particular, la relativa a la oferta de empleo público aprobada por acuerdo 131 barra 2022 de 26 de mayo derivada de la ley 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad de la temporalidad en el empleo público. Asimismo, antes de finalizar el presente ejercicio, aprobaremos la oferta de empleo público correspondiente al mismo. No sólo ejecutaremos estas ofertas de empleo público, sino que continuaremos avanzando en la adecuación de la política de selección de personal. A tal efecto, insistiremos en la actualización de los procesos de selección en los contenidos y procedimientos, así como la profesionalización de los órganos de selección. Para ello, se sigue trabajando con los representantes de los empleados públicos en la mesa técnica plural. Con el desarrollo de esta política de selección de personal se consolida un empleo público de calidad y estable que contribuye al objetivo marcado por la Unión Europea de reducción de la temporalidad hasta el 8% a 31 de diciembre de 2024. Un empleo público de calidad implica no sólo actualizar y adecuar la política de selección de personal, sino que se debe complementar con la formación permanente de los empleados públicos de esta Administración. Esta formación permanente está en constante evolución. Renovamos no sólo los contenidos, sino que modernizamos los métodos de aprendizaje y los diferentes programas que desarrolla la Escuela de Administración Pública de Castilla y León como centro especializado de selección, aprendizaje y perfeccionamiento de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. A la actividad formativa se destinarán casi 3,3 millones de euros para toda la actividad que despliega la ECLAP y que se materializa en actuaciones tales como los planes de formación continua, tanto general como sectorial, el plan de formación local, general y en colaboración con las entidades locales de la comunidad autónoma, con la mayoría de los ayuntamientos de capitales de provincia y de diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. Los diversos programas formativos, directivos públicos profesionales y predirectivos, seminarios web, formación para el desempeño, etcétera. Y la subvención directa a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para el desarrollo de su plan de formación continua dirigido a los empleados públicos locales. Una de las novedades para el ejercicio 2023 es la inclusión de un nuevo programa de actividades formativas en el marco del primer plan de igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Junta de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 19 barra 21. Con este nuevo programa se pretende promover la participación del personal en el cambio cultural hacia la igualdad mediante acciones formativas y de sensibilización. Asimismo, se pondrá en marcha el programa Aplica, enmarcado dentro del ámbito de la transferencia del aprendizaje, donde el alumno voluntariamente desarrolla y aplica en su puesto de trabajo un proyecto de implementación basado en el aprendizaje generado a raíz de la realización de alguna de las acciones formativas seleccionadas en este programa de entre las convocadas en el plan de formación para el año 2023. La captación del talento y la formación de nuestros empleados debe complementarse con la carrera profesional, que comenzó a implantarse en el 2021 y ha continuado con su desarrollo en el presente ejercicio. La convocatoria extraordinaria llevada a cabo en el año 2021 reconoció a más de 20.000 empleados públicos la categoría profesional 1, con la consiguiente percepción del complemento retributivo al efecto. Avanzando con el compromiso marcado el pasado 16 de mayo, aprobaremos el reglamento que regule la carrera horizontal profesional de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León. Una vez aprobado, se realizará una nueva convocatoria extraordinaria para dar cabida a aquellos empleados públicos que no entraron en la convocatoria de 2021 y se realizará ya una convocatoria ordinaria para la categoría profesional 1. Una buena gestión de las personas que integran el empleo público debe hacerse de forma ordenada, coherente y sistematizada. Para tal objetivo, contamos con la aplicación informática para la gestión integrada del personal de la Administración autonómica, PERSIGO, aplicación en la que se sigue invirtiendo para su actualización y mejora. Con la intención de dotarla de nuevas funcionalidades, tenemos previsto un estudio para la posible integración en este sistema de la carrera profesional, lo que nos permitiría obtener una herramienta digital para la evaluación del desempeño del empleado público autonómico. Otro de los grandes objetivos de la consejería se refiere a la necesaria actualización de las relaciones de puestos de trabajo desde dos puntos de vista. Por un lado, adaptando las RPTs a las estructuras orgánicas vigentes, tanto a nivel central como periférico como periférico y, por otro, perfeccionando las características de los puestos de trabajo adscritos a los servicios territoriales de forma que sean más atractivos de cara a su cobertura y a la estabilidad en su ocupación, lo que sin duda redundará en una mejora en la prestación del servicio. Ambas tareas se están llevando a cabo con criterios dirigidos a la homogenización de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta las funciones atribuidas, la especial responsabilidad en su desempeño y, en su caso, la dificultad de cobertura de puestos de trabajo por razones susceptibles de valoración objetiva. Por último, referirme a la protección de los empleados públicos, que es fundamental en la política de personal de esta Administración. Esta protección se realiza por parte de la consejería con carácter horizontal desde dos vertientes. La prevención en materia de riesgos laborales y actividades formativas de prevención y promoción de la salud, con ello mantenemos y reforzamos nuestro objetivo con la seguridad y protección de la salud de nuestros empleados públicos y la protección de los empleados públicos a través del aseguramiento de los riesgos por accidente y de responsabilidad civil, destinándose a ello más de dos millones de euros. El sexto de los pilares es el relativo a la evaluación, participación y transparencia de la Administración. En el ámbito de la evaluación de las políticas públicas continuaremos con la fase de implantación organizativa y regulación material en desarrollo de la Ley 2 barra 2010 de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de gestión pública. Todo ello para articular así un marco jurídico que recoja un sistema de evaluación sin el que no es posible ni incentivar ni medir de forma precisa los avances y las reorientaciones de la organización y de la actuación administrativa en un sentido verdaderamente servicial que debe caracterizar a una Administración pública moderna. Una vez analizado el proyecto de ley de evaluación de políticas públicas que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, así como el estudio que nos ha realizado la AIREF sobre la implantación de esta metodología, nuestra intención es aprobar el próximo año el decreto de medidas en materia de evaluación de políticas públicas, que hará posible desarrollar y facilitar el proceso de institucionalización y aplicación del sistema de evaluación de las políticas públicas en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En desarrollo de este decreto aprobaremos, mediante orden de la Consejería, las guías metodológicas para la elaboración de instrumentos de planificación y la realización de evaluaciones en sus distintas fases. Asimismo, pondremos en funcionamiento el registro de evaluación de políticas públicas de Castilla y León, instrumento imprescindible para el conocimiento, coordinación, seguimiento, control y difusión del sistema de evaluación de las políticas públicas, que también facilitará la alineación de los distintos instrumentos de planificación de la Junta de Castilla y León con otros planes o programas de ámbito europeo o estatal. En consecuencia, nuestro propósito es iniciar de forma activa las evaluaciones con la base normativa que he indicado y que permitirá homogenizar la evaluación ya en el próximo año y, para ello, contaremos en los presupuestos de 2023 con una asignación inicial de 100.000 euros. En lo que respecta a la calidad y la innovación, estamos desarrollando un plan de actuaciones con la colaboración de los empleados públicos para afrontar 13 evaluaciones de la calidad de los servicios y 22 de procesos. Asimismo, estamos elaborando cuatro nuevas cartas de servicio y actualizando 18. Y desde el punto de vista de las evaluaciones del grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos prestados, nuestro trabajo se está centrando ahora en 19 actuaciones. Los objetivos, señorías, se centran en prestar a la ciudadanía un mejor servicio y una mayor calidad de vida, implantando una cultura de calidad, innovación y participación de la sociedad en nuestra Administración. Para nosotros es importante, todos estos procesos de calidad e innovación, contar con los empleados públicos, que son nuestro mejor activo. Si recuerdan, me comprometí a reactivar los grupos de innovación y mejora. Hemos conseguido ya configurar estos grupos en todas las delegaciones territoriales desde julio de este año. Y en las consejerías, organismos autónomos y entusias públicos desde noviembre. Estamos trabajando ya activamente con los grupos de las delegaciones territoriales con los que hemos creado la red de innovación y mejora territorial que constituirá una base imprescindible en el plan de transformación de las delegaciones territoriales que posteriormente comentaré. Otro de nuestros objetivos es fomentar la participación ciudadana que contará el próximo año con una regulación específica en Castilla y León que posibilite la participación real y efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos autonómicos, ya sea de forma individualizada o colectiva. Para facilitar la participación, además, se pondrá en marcha el año que viene el portal de calidad, innovación y participación ciudadana que constituirá el punto de acceso a la participación. En los presupuestos del próximo año hemos previsto una cuantía de 60.000 euros que nos permitirá avanzar en estos procesos de participación, materializando los ajustes necesarios en la web corporativa de la Junta de Castilla y León. En lo que se refiere a la transparencia de la Administración, esta actuación engloba muchas necesidades a las que queremos dar respuesta con objetivos realmente ambiciosos. Cuestiones horizontales relacionadas con el acceso a la información pública, la protección de datos y la interoperabilidad, la calidad normativa y la elaboración de las propuestas de normativa que desarrollen la legislación básica sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico de las Administraciones públicas se desarrollan desde la Consejería de la Presidencia con medios propios. Por lo que se refiere al derecho de acceso a información pública, nuestra actuación se alinea con nuestro comisionado de transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la jurisprudencia más reciente. Buscamos facilitar al ciudadano aquella información que está solicitando desde una perspectiva que englobe las diferentes fuentes de información de las que dispone la Administración, garantizar el derecho de los ciudadanos a saber y al tiempo continuar generando una cultura de la transparencia en nuestra organización. La mejora continua de la web corporativa, así como de los portales de gobierno abierto y de análisis de datos absorben más de 600.000 euros. Continuamos con el impulso de los datos abiertos con tareas continuas de actualización mediante la incorporación de nuevos datos, la realización de visualizaciones que mejoren su compresión y de datos abiertos en bruto que permitan la reutilización de la información. El gran reto en esta materia, la gestión eficiente y efectiva de los datos, es decir, el gobierno del dato, no solo requiere de tecnología, también de una correcta gobernanza del dato. Este proyecto supondrá una inversión de hasta 2,5 millones de euros desde finales de este 2022 hasta el ejercicio 2025. Y para comenzar con este proyecto de innovación, nuestro presupuesto cuenta en la anualidad 2023 con la cantidad de un millón 62.000 euros para el proyecto de diseño e implantación del modelo del gobierno del dato. Requerirá del impulso y liderazgo de nuestra consejería junto con la imprescindible implicación de todos los centros directivos y empleados públicos para implantar una cultura del dato en la organización. Es una cuestión nueva que nos requerirá una gestión del cambio interna, además de una monitorización y seguimiento constantes que nos permita realizar una mejora continua. El reverso del derecho de acceso a la información y la transferencia no es otro que la protección de los datos. Debemos garantizar uno y otro derecho de la forma más respetuosa y amplia posible. Nuestro propósito es avanzar en el ejercicio de su función de coordinación, trabajar para facilitar a los responsables del tratamiento y a los delegados de protección de datos su actuación y a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de protección de datos. La defensa de los derechos se consigue también asegurando que todos los empleados públicos cuenten en el ejercicio de sus funciones con acceso a la legislación consolidada, jurisprudencia y doctrina. La consejería centraliza la contratación de las bases de datos de información jurídica y de mementos jurídicos para dar servicio a toda la administración autonómica y de legislación autonómica consolidada de acceso público a través de la web para posibilitar que todos los ciudadanos puedan conocer de forma sencilla y gratuita el exacto contenido en cada momento de las normas vigentes en el territorio de nuestra comunidad. Ante la avalancha de modificaciones normativas no siempre fáciles de interpretar, resulta esencial prestar especial interés a la formación de los letrados de la comunidad. Esta actividad formativa se realiza junto con los colectivos de jueces y de fiscales a través de la organización de cursos y seminarios que garantizan la máxima profesionalidad del personal, a la vez que se ofrece a los jueces y fiscales un acercamiento a la problemática y materias propias de la actuación de la administración autonómica. Y, asimismo, la seguridad jurídica que buscan nuestras políticas se refleja en la tramitación del anteproyecto de la ley de modificación de la ley 4 barra 98 reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León. Una modificación en busca del juego responsable, protegiendo a los consumidores, prestando especial atención a los menores de edad y a los colectivos más vulnerables o que presentan conductas compulsivas ante el juego y las apuestas. Reforzaremos las relaciones con las consejerías afectadas con la política de juego responsable para buscar la implicación de estas en estos objetivos. Señorías, se trata de un sector económico que aporta a las arcas de la comunidad más de 65 millones de euros, por lo que no podemos olvidar la necesidad de otorgar seguridad jurídica a este sector económico empresarial, conjugando las medidas que se adapten a sus intereses. Último de los pilares, el séptimo, que es el relativo a la atención al ciudadano. Respecto a la misma, estamos trabajando con tres orientaciones que mejorarán la prestación de los servicios que nos demanda la sociedad. Estas orientaciones son, en primer lugar, las mejoras necesarias para la utilización de los registros de documentación en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la interoperabilidad con otros registros, así como facilitar a los ciudadanos la tramitación electrónica. En segundo lugar, la atención inmediata y mejorada del Servicio 012. Y, en tercer lugar, afrontar un plan ambicioso de transformación de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. En relación con los registros de documentación, nuestra red de oficinas, que cuenta con el registro único de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el SIRCIL, y acceso al sistema de interconexión de registros, se extiende a 231 unidades en nuestra comunidad, de las cuales 112 están ubicadas en el entorno rural. Este servicio permite digitalizar la documentación que presenta el ciudadano en papel y enviarla electrónicamente en cuestión de segundos a su destino en cualquier Administración a nivel nacional. Acabamos de afrontar un primer paso necesario para la mejora del sistema, que ha sido la sincronización automática con el directorio común para todas las Administraciones públicas a nivel nacional. Y al año que viene afrontaremos la adaptación a la nueva hoja de ruta del sistema de interconexión de registros. Para ello, contaremos con una asignación presupuestaria de 61.000 euros que nos permitirá realizar los ajustes necesarios en la renovación de la certificación de la aplicación SIRCIL, de acuerdo con los estándares nacionales en materia de interoperabilidad de los registros públicos. También contaremos en el año 2023 con la herramienta APP localizador de oficinas de registro para visibilizar tanto en los dispositivos móviles como en entornos web estas oficinas. Respecto a la tramitación electrónica, durante el presente año se está produciendo la consolidación de la prestación en las oficinas de registro automáticas del servicio de asistencia electrónica a los ciudadanos con las siguientes funcionalidades. La consulta del estado de tramitación del expediente electrónico, la consulta, aceptación o rechazo de una notificación electrónica y la presentación de las sugerencias y quejas de la ciudadanía, los tres disponibles ya en nuestras oficinas de registro. El año que viene nuestro objetivo es difundir estas funcionalidades que se prestan en nuestras oficinas para mayor conocimiento de los ciudadanos y extender gradualmente la posibilidad de presentar solicitudes electrónicas en más procedimientos de competencia autonómica. La segunda orientación en materia de atención al ciudadano es la atención inmediata y mejorada del servicio 012, una herramienta estratégica de la atención a la ciudadanía en sus relaciones con la Administración. Este servicio, señorías, se ha consolidado en la comunidad autónoma con una importante proyección en la atención directa al ciudadano, con unos niveles que ya superan el millón de consultas anuales y que afecta a todos los servicios que presta la Administración de la comunidad. Estamos recibiendo una media de 4.200 llamadas diarias en las que un 94% son atendidas antes de 30 segundos. Nuestro objetivo es potenciar este servicio a partir del año que viene incorporando nuevos canales de atención como chat interactivos, potenciación de la atención en la Administración electrónica, que es cada vez más demandada, y ofreciendo este servicio a las entidades locales que carezcan de una herramienta similar. Este último es el plan de expansión rural del 012 que se acaba de presentar, como les dije, en Soria. Tanto los ayuntamientos como las diputaciones provinciales podrán adherirse a esta prestación de servicios por parte de la Junta de Castilla y León sin coste para ellas, para que el ciudadano que esté interesado en información, competencia de estas entidades locales pueda acceder a dicha información a través del servicio del 012, evitando desplazamientos a las oficinas locales y, a la vez, atendiendo en horarios muchos más amplios que los que están ofreciendo ahora estas entidades. También, el año que viene aprobaremos un nuevo decreto que regulará la atención a la ciudadanía prestada por el 012 desde las nuevas demandas de los ciudadanos, así como la actualización de su carta de servicios. Para conseguir todo esto, contaremos con un presupuesto de 3,9 millones de euros, que supone un incremento del 11,25 por ciento. Señorías, la tercera orientación en atención al ciudadano afecta a nuestras delegaciones territoriales. El presidente ha presentado la semana pasada el Plan de Transformación de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León con el objetivo de impulsar y mejorar el servicio público de atención al ciudadano por ser la puerta de entrada de los castellanos y leoneses a la Junta de Castilla y León en cada una de nuestras provincias. Es un plan que mira a cuatro retos que queremos abordar. Fomentar la cohesión territorial, que los ciudadanos sientan próxima a la Administración regional, atender al ciudadano de una forma ágil y eficaz y tener una estrecha colaboración con la Administración local. Cuenta con seis ejes de acción, en concreto el de coordinación, el de mejora de las estructuras y ordenación de los recursos, el de atención al ciudadano y mejora de la calidad de los servicios, el de transparencia y mejora de la información, el de digitalización y, finalmente, el de mejora de la accesibilidad. Un plan, por tanto, diverso y ambicioso que abarcará la legislatura completa, desarrollando 25 medidas que van desde la adecuación de los empleados públicos en el territorio con una atención especial en la periferia, en esas localidades más alejadas de la capital de provincia, pasando a una mejora de los procedimientos e incluyendo también el plan de expansión rural del 012 indicado anteriormente. Y también recoge la incorporación de la transparencia y el derecho al acceso a la información y, por supuesto, la digitalización como una mejora de los servicios públicos para abordar más servicios electrónicos para el ciudadano y, finalmente, como un apartado especial, la accesibilidad de los espacios físicos y de los sitios web. En definitiva, señorías, un plan que va a contemplar medidas específicas que se van a desarrollar a lo largo de toda la legislatura, aunque nuestro objetivo es que más del 70% de estas medidas estén culminadas antes de finalizar el próximo año. La atención al ciudadano se complementa con una mejor manera de satisfacer la información que reciben nuestros vecinos, mejorando la labor de comunicación que desarrolla la Junta de Castilla y León. La consejería, en su labor de coordinación y traslado de la información necesaria y precisa a los castellanos y leoneses, realiza la réplica en formato digital de todas y cada una de las campañas que las consejerías efectúan a lo largo, conforme a la programación. Tanto los medios de comunicación asociados al ámbito digital como el número de personas que se informan a través de ellos crecen exponencialmente año a año. Los datos de las auditorías de los medios digitales en Castilla y León reflejan un incremento constante de lectores mes a mes, teniendo los diarios digitales de Castilla y León un promedio superior a 1,2 millones de lectores en el pasado mes de septiembre, lo que supone un aumento en un año de 50.000 lectores. La comunicación de las acciones desarrolladas por la Junta de Castilla y León tiene un importante reflejo tanto en la actividad económica y en el empleo de la comunidad, y es una réplica de la calidad de la marca Castilla y León. Señorías, concluyo ya. El presupuesto que les acabo de exponer es un presupuesto comprometido, responsable, solidario, que atiende al ciudadano y es eficaz en la gestión de nuestro empleo público. Es un presupuesto que busca simplificar la vida de las personas, hacerla más sencilla, y a ello nos entregamos todos, el personal directivo y los empleados de la Consejería de la Presidencia. Simplificar la vida de los castellanos y leoneses en esta tierra de oportunidades, que, como señala el presidente Mañuco, es Castilla y León, es nuestro reto. Hagámoslo desde el diálogo. León y Castilla lo merecen. Busquemos el mayor consenso posible, el momento lo impone. Ese es nuestro ofrecimiento y esa es nuestra vocación para esta tierra de oportunidades. Nuestra obligación es no parar, porque, como decía Santa Teresa de Jesús, y el que no deja de andar e ir adelante, aunque tarde, llega. Andemos juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.